Bueno, como sabéis muy bien, estamos en medio de una burbuja del alquiler gravísima. De verdad, lo que está pasando en nuestras ciudades es terrible, no sólo para los inquilinos, sino para el futuro de este país, porque la especulación está ahogando la economía productiva y entonces había que regular. El problema es que el gobierno se está quedando muy corto y lo que estamos viendo es que está dejando de hacer lo que había dicho que iba a hacer, que era regular los precios del alquiler. Imaginemos que tuviéramos una crisis en la que el precio de la gasolina se estuviera disparando como nunca y que el gobierno, como solución, dijera, pues vamos a limitar el límite de velocidad, vamos a cambiar el límite de velocidad. Oiga, gobierno, si tenemos un problema con el precio de la gasolina, lo que hay que hacer es regular el precio de la gasolina. Lo mismo está sucediendo con los alquileres. Los alquileres están disparándose hasta el punto de que ya somos el país donde el alquiler se come más sueldo de todo el mundo. Eso es lo que hay que regular y lo que el gobierno no está haciendo con este decreto. Es decir, Jaime, que lo que falta en estos momentos dentro de esta ley, que tenemos muchos puntos que son beneficiosos para la persona que está alquilando un piso, pero lo que para ti faltaría en este caso es que se ponga un stop, un límite en los precios, por ejemplo. Claro, es que pensemos en los tres millones y medio de familias, muchas de ellas jóvenes, que se están enfrentando ahora mismo a contratos que se acaban y les piden un 50% más de lo que estaban pagando. Le dicen a la familia, usted tiene 30 días para empezar a pagar un 50% más o se tiene que ir. Eso es un abuso. Yo a veces me gustaría que pudierais estar en nuestras asambleas para ver la situación de miles y miles de familias. Madres jóvenes con hijos que tienen que decidir entre pagar el alquiler o poder darle leche de biberón a su hijo. No estoy exagerando con esto. Hablo de madres trabajadoras, no hablo de gente pobre. Esto es porque hay una burbuja que hay que atacar regulando los precios. Que el gobierno no haya hecho esto solo puede responder a la presión que grandes empresas y grandes fondos buitre llevan haciendo en el último mes. Desde hace un mes hay grandes fondos que han amenazado con irse de España si el gobierno regulaba los precios. Y el gobierno entendemos que está cediendo y que no debe hacerlo. Se conoció porque él claramente definió que no hay burbuja. En estos momentos no hay burbuja. No se puede dar burbuja en un mercado de rentabilidades. Creo que con esta ley sí puede producirse. Porque en el momento en que tú reduces la oferta, lo que queda al final acaba subiendo el precio. Entonces es una legislación que tiene cosas positivas que el plazo que está pidiendo en realidad es una vivienda que son de 3 años. Le está llevando a 10. Eso puede hacer que muchos propietarios a la hora de plantearse quiero que mi casa esté alquilada hasta 2028. Pues mira, me lo pienso y entonces la retira del mercado. Y habíamos conseguido que en las grandes ciudades el mercado del alquiler había crecido de manera muy significativa. Los que hemos vivido, yo he vivido alquiler 22 años y recuerdo que el problema, cuando el problema era que no había viviendas y que estabas secuestrado por tu casero porque intentabas mudarte y no había otra casa donde ir, ahora eso no está ocurriendo y lo que nos podemos encontrar es que con esos plazos tan largos haya propietarios que no saquen sus viviendas y que al final la oferta se retraiga y el precio suba. Bueno, a mí me parece increíble a estas alturas oír hablar a alguien de que no hay burbuja en España. La gente ahora mismo está hasta las narices. La gente que nos está escuchando está hasta las narices de estar cobrando sueldos de 800, 900 euros y estar pagando alquileres de 1.000 euros en las ciudades. Es una situación absolutamente insostenible. ¡Incertidumbre! Yo le pregunto al señor Fernando Encinar, ¿qué tiene que decirle Fernando Encinar a los 3 millones de familias que se les acaban con los contratos de alquiler y que tienen que hacer frente a subidas del 50% de forma indiscriminada? A las familias que se les acaba el contrato y que la propiedad de forma unilateral puede expulsarles en el término de un mes y obligarles a que quiten a los niños de la escuela, se vayan de sus barrios en una situación de absoluta angustia y es algo que afecta ya no solo a los más necesitados, sino que está afectando a amplias capas de las clases medias. Sinceramente, hablar de que va a haber incertidumbre para la propiedad en un país donde se está produciendo una expulsión y una asfixia generalizada, sobre todo del futuro del país, que es de la gente joven, me parece francamente, Fernando, increíble. Fernando. Bueno, yo voy a intentar responder con mucha menos demagogia y descafinando un poco. En estos momentos, por ejemplo, la ciudad donde vive Jaime, que es Barcelona, el precio de alquiler ha bajado un 7%. ¿Ah, sí? Ya está cayendo. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso.